¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Al momento de su retiro se le ofreció un banquete al doctor Ignacio Chávez, donde pronunció un brindis, esto el 2 de febrero de 1922. En este les invitaba a hablar de cosas altas y les pidió una renovación constante diciendo, no creáis que os pido un apego siempre fiel a las normas actuales, porque bien, sé que el presente, que significa progreso para mañana, será tradición. Guiñapo, que arrastran los vientos de las nuevas ideas, vueltos de cara al porvenir. Brindemos por lo que habrá de hacerse, brindemos por la perenne renovación de ideas en el seno de la universidad. Recordó los 15 meses de trabajo intenso, de lucha violenta, apasionada y como causa de esa intensa actividad, rompimos los viejos moldes y forjamos los nuestros, los que fueron capullo y no cárcel para el pensamiento. Se advierte que el doctor Chávez se identificó con los estudiantes y que en su rectorado fue obra de juventud. Nos despedimos, hasta la próxima.